Adiós. Oh, 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 oh. Además se abren los cielos. Tu reino se establece en su poder. Pudiendo tus nubos, se saldrán enfermos. ¿Qué pasa? Tu demonios sonido. Mígame conmigo. Para que todos fueran. El invierno no te amanecerá. Con fuego y poder. Se están quemando los fríos. Para que todos fueran. Que tú fueras. El invierno no te amanecerá. Con fuego y poder. Se están quemando los cielos. Para que todos fueran. Te amanecerá. Lo que tú puedes hacer. ¿Y saben por qué Dios lo va a hacer en Venezuela? Para que todo el mundo pueda ver lo que Él es capaz de hacer. ¿Hay alguien que lo crea? Pues vamos a declararlo con más, ¿eh? ¿Dónde está la voz profética? Su poder En Maracay Su poder En Maracay El cielo En Maracay En Maracay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!